Si estás en una mentalidad negativa todo el día, lo que vas a traer son cosas negativas. Ya lo dijimos, ley de correspondencia. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy vamos a hablar de salud mental, un poquito, y de hábitos que puedes implementar a tu vida para sentirte más feliz y para cambiar tu vida si es que estás en una situación de depresión o que simplemente, no sé, no ves el mundo como un lugar hermoso, sino como, ¡Ah! Mi vida es una tragedia. Hay miles de cosas diferentes que se pueden hacer para cambiar eso. Y este es un video que quise hacer porque yo creo que en el último mes, mes y medio, me he encontrado mucho con mucha gente que alrededor mío, gente cercana y gente no tan cercana, pero que me ha tocado escuchar experiencias de que a lo mejor están en depresión o que viven con ansiedad o que simplemente se les está complicando mucho la vida. Y creo que quede muy clara que yo no soy psicóloga, no tengo ninguna autoridad en este tema de manera científica. Y también creo que hay gente que hay veces que necesita más que simplemente cambiar de hábitos o cambiar de mentalidad. Hay veces que son cosas químicas de tu cerebro que tu cerebro no está produciendo cierta hormona o cierta cosa que te falta. Y en esos casos es súper importante ir a un psiquiatra, pedir ayuda. O sea, no tiene nada de malo y creo que es momento de dejar de ver todo el tema de salud mental como un tabú. O sea, si te doy la panza y vas al gastroenterólogo, porque si te sientes mal emocionalmente y psicológicamente no vas a poder acudir también a un doctor. Entonces, quería quitar eso como un disclaimer out of the way. Yo no soy doctora, no tengo nada que ver con eso, pero sí me considero que soy una persona estúpidamente feliz y que tengo muy buena salud mental, muy buena salud espiritual y emocional. Y yo sé que también hay veces que es muy fácil decirlo, que a lo mejor gente ve mi vida y va a decir de que, ay, pues obviamente ella está feliz de que tiene que quejarse, su vida es perfecta. Lo que quieran decir de la vida de quien sea, pero cada quien tiene sus demonios, cada quien tiene sus historias. Mi vida está muy fuera de ser perfecta, me han pasado muchas cosas muy difíciles. Yo crecí con un papá enfermo toda mi niñez, viví en hospitales muchos años, o sea, entraba y salía a los hospitales. Mi papá falleció cuando yo tenía 11 años. Me vine a vivir a Monterrey, mi vida cambió completamente, entré en otro tipo de problemas de autoestima, de sentir que no encajaba, de sentir que ya no tenía un hogar. O sea, sí he batallado en mi vida y hubo un tiempo en prepa en que estuve bastante deprimida, yo creo que como un año, un poquito más de un año a lo mejor, pero sí sé lo que es estar ahí, o sea, sé lo que es estar muy bajo y sé lo que es estar muy alto. Entonces voy a compartir 10 hábitos que yo trato de incluir en mi vida en todo momento, todos los días, y que no es solo que lo diga yo, o sea, también cualquier libro que busquen o que lean de desarrollo espiritual les va a poder decir cosas muy similares. Entonces les voy a estar contando un poquito de mi experiencia, desde cosas que yo sé, que yo he comprobado que funcionan. Y también, por otro lado, mi mamá es guía de desarrollo espiritual. Mi mamá a eso se dedica, ese es su trabajo, da cursos de desarrollo espiritual. Entonces también les voy a compartir un poquito como de las cosas que dice mi mamá, de la teoría que dice mi mamá, que es estudiada y fundamentada y científica, y que también son cosas que yo he puesto en práctica y yo he comprobado. Entonces voy a hacer un poquito de esas dos. Entonces, longest intro ever, pero sentía que tenía que dar como un poquito de información previa. Pero bueno, si les interesa ver 10 hábitos que pueden implementar en su vida para ser mucho más felices, entonces sigan viendo el video. El primer hábito o el primer cambio de mentalidad que tienen que hacer es aprender a agradecer y a comprender que todo lo que te toca vivir es porque te toca vivirlo. Así de simple. Es súper fácil. Hay algo que se llama ley de correspondencia, que lo voy a estar hablando ahorita mucho, que la ley de correspondencia básicamente es como se escucha, te corresponde vivir lo que te corresponde vivir. Y hay veces que te tocó vivir algo porque ese era tu destino y tiene una razón de ser, por algo naciste en la familia en la que naciste, por algo estás viviendo las cosas que viviste, por algo te accidentas, por algo te corta el novio, por algo te rompe en el corazón, por algo se te muere un familiar. O sea, todo tiene una razón de ser. Y tienes que empezar a verlo como en vez de castigos, o de por qué me está pasando esto a mí, lo tienes que ver como oportunidades de crecimiento y agradecerlos. Porque, esto es algo súper importante, nadie aprende a la buena. O sea, en la vida se aprende a fregazos. No vas a aprender nada si toda tu vida es perfecta. Siempre se aprende de lo difícil. Entonces, detrás de cada experiencia y complicada siempre hay un crecimiento que puedes hacer. Entonces, por ejemplo, la muerte de mi papá. Sí que fue que se murió, pero yo es algo que agradezco mucho, aunque se escuche muy raro, porque gracias a eso yo crecí muchísimo y gracias a eso yo soy la persona que soy ahorita. Soy una persona más fuerte y adquirí este y este y esta herramienta. Entonces, es algo que yo agradezco. Entonces, aprender que nos toca vivir lo que nos toca vivir y que ni modo, pues eso es lo que te tocó, porque así tenía que ser. Y esto me lleva a la segunda, que la segunda es dejarte de sentir víctima de tu propia vida. Aunque te haya tocado vivir situaciones difíciles, el qué haces tú con esas situaciones depende mucho de ti. Yo podría estar llorando toda mi vida y traumada porque me pasó tal y tal cosa, o puedo decidir tomar el aprendizaje y move on. Y esto también funciona con la ley de correspondencia. La ley de correspondencia básicamente funciona por destino y por tu nivel de vibración. Por destino, ya lo mencioné, es te va a tocar vivir lo que te va a tocar vivir, pero por vibración la ley de correspondencia va a hacer que tú atraigas lo que tú estás pensando, vibrando, sintiendo, diciendo. Todo lo que tú mandes el mundo es lo que se te va a regresar. Entonces, cuando tú estás deprimido, cuando estás pensando negativo, cuando estás como en un nivel muy oscuro, tu vibración baja. Y en ese nivel bajo, lo único que puedes atraer son cosas que están en ese mismo nivel bajo. Entonces, en vez de estar con esa mentalidad de víctima, tienes que tomar las riendas de tu vida y tomar realmente la decisión de hacer un cambio o de estar mejor. Y en el momento en que tú empiezas a subir tu vibración, empiezas a atraer cosas que están en ese mismo nivel correspondiente con tu vibración. Entonces, si estás en un nivel alto, vas a atraer cosas altas y si estás en un nivel bajo, vas a atraer cosas bajas. Entonces, déjate de sentir víctima de tu vida y mejor toma el control y sube tu vibración. Yo sé que se escucha muy fácil lo de sube tu vibración como si fuera arte de magia, porque justamente cuando estás deprimido, cuando estás bajoneado, pues atraes cosas bajas. Entonces, esas cosas bajas no están padres. Entonces, como que es un círculo vicioso difícil de romperlo. Pero sí hay cosas que puedes ir haciendo para ir subiendo tu vibración de manera muy simple. O sea, que no tengas que cambiar tu vida 100%. Simplemente es como que cuidar ciertas cositas. Entonces, el siguiente hábito es hablarte bonito y tener un lenguaje súper amoroso contigo misma. Si todo el día estás pensando en estoy bien fea, estoy bien gorda, soy una buena para nada, esta persona es mejor que yo en esto, no me sale esto, me veo horrible. Generalmente es lo que pasa, porque nosotros somos nuestras peores jueces. Siempre nos estamos diciendo todo lo que está mal con nosotras mismas, pero nuestro subconsciente se lo cree, nuestro cuerpo se lo cree, nuestro cerebro se lo cree. Todo lo que te digas te lo vas a creer. Entonces, eso mismo, aunque lo estés diciendo muy al aire, afecta la manera en que te sientes de ti misma y afecta la manera en que te ves y afecta la manera en que te percibes. Entonces, olvídate de hablarte feo y empieza a hablarte estoy hermosa, me veo perfecta hoy. A lo mejor mi cuerpo no es el más bonito, pero mi cuerpo funciona y le agradezco a mi cuerpo que funcione y soy una fregona, y voy a lograr lo que me proponga. O sea, yo le doy tanto amor a mi cuerpo que a veces hasta me doy besos y que gracias por funcionar, gracias piernas, gracias brazos, los amo. Y ese sentido de amo mi cuerpo, es mi casa, me quiero a mí misma, me hablo bonito, va a cambiar toda la manera en cómo te percibes a ti misma y ponerte en un lugar de mucho más autoestima y de apreciación propia. El siguiente hábito es empezar a observar tus pensamientos a lo largo del día. Analizar cuando estás pensando, si estás pensando de manera positiva o si estás pensando de manera negativa, porque lo que piensas atraes. Si estás en una mentalidad negativa todo el día, lo que vas a atraer son cosas negativas. Ya lo dijimos, ley de correspondencia. Si estás pensando positivo, tu vibración va a subir, vas a vibrar más alto y vas a atraer cosas más altas y más positivas. Entonces, hazlo en el día. Si te das cuenta que estás, no sé, atorada en el tráfico y te empiezas a estresar de que es el alabanza de manejar y esta gente y va a llegar tarde y es su culpa, en ese momento percátate de, a ver, no, estoy pensando súper negativo y dirigir tus pensamientos a algo más positivo. Aunque no tenga nada que ver con el tema, si quieres piensa en tu perrito o en arcoiris y en ese momento vas a cambiar tu mentalidad y es algo que requiere entrenamiento. Al principio se van a dar cuenta que lo hacen muchas veces en el día, pero ya una vez que entrenas a tu mente a pensar positivo, vas a pensar positivo todo el día. Se los juro que es impresionante, o sea, yo hay veces que me doy cuenta de que, madres, no he pensado negativo en todo el día. Se los juro que yo creo que de, no sé, si estoy despierta, 16 horas, yo creo que 15 horas y media estoy pensando cosas positivas. Y antes no era así, es algo que se va desarrollando. Entonces observen sus pensamientos, si están criticando a alguien, si se están criticando a ustedes mismos, entra tarde, ok, no, ya me di cuenta y ahora voy a pensar en algo positivo. El siguiente hábito que pueden implementar a su vida es hacer un journal o un diario de gratitud todos los días en la noche y ese es un hábito que yo adopté hace como tres meses. Digo, lo hago y lo dejo de hacer, hay veces que se me olvida, pero es una muy buena práctica para aprender a agradecer cosas que hay en tu vida. Si te cuesta agradecer lo que está pasando en tu vida, si crees que todo está mal, que todo es oscuridad, entonces haz esto. Al final de cada día, antes de dormirte, haz una listita de tres cosas, pueden ser tres cosas, cinco cosas, lo que quieras, pero pueden ser nada más tres cosas. Si quieres nada más una cosa, que agradezcas que haya pasado en el día, algo que haya sido bueno. Y aunque no haya pasado nada bueno, entonces agradece, no sé, una persona que te sonrió o agradece que viviste el día y que no te moriste, agradece que tienes piernas. Y esta práctica te va a ayudar a ver lo bueno en las cosas pequeñas. No siempre tienen que pasar cosas extraordinarias, simplemente son the little things. Como ya saben esa frase de que it's about the little things, las cositas son las que hacen la diferencia, entonces agradece las cositas y haz este hábito de agradecerlo todos los días y automáticamente se causa como una pequeña revolución dentro de ti y vas a empezar a agradecer y a ver todo mucho más positivo. El siguiente hábito que es uno que me encanta y que empecé a implementar a mi vida hace poquito son las meditaciones y las afirmaciones. Y yo creo que no es ningún secreto, todo el mundo sabemos que meditar es súper bueno. Meditar eleva tu vibración, entonces eso que dijimos de que queremos elevar nuestra vibración para estar en un nivel más positivo, meditar ayuda a eso y yo sé que meditar a lo mejor es un poquito intimidante o hay gente que se le hace muy aburrido pero una manera muy fácil de meditar son las meditaciones guiadas, las puedes hacer inclusive en la noche yo hago muchas antes de dormirme y duran a lo mejor no sé, tres horas que obviamente te quedas dormido a los 20 minutos pero esas tres horas tu subconsciente sigue absorbiendo la información y es como si estuvieras meditando pero dormida, sigue teniendo el mismo efecto. Entonces busquen meditaciones para manifestar cosas positivas en su vida, hay muchísimas meditaciones online, hay aplicaciones de meditaciones, yo siempre busco en YouTube de Sleep Meditation, pongo esas y me gustan mucho, de verdad a mí meditar siento que me ha traído mucha serenidad y otra cosa que empecé a hacer hace poquito que va más o menos de la mano son las afirmaciones, lo que les decía ahorita del lenguaje positivo contigo misma, pueden hacerlo también con afirmaciones guiadas, busquen igual en YouTube afirmaciones positivas o lo pueden buscar en inglés y pongan un video, yo lo hago en la mañana mientras me estoy arreglando para el día y son frases que te dice el video, tú las repites mentalmente o las puedes repetir hablado y son cosas positivas que como ya les dije el lenguaje contigo mismo es súper importante y mientras más te digas a ti algo, más te lo vas a creer y más se va a manifestar en tu vida. Los siguientes hábitos son como un dos en uno, los voy a juntar los dos y esto es hacer ejercicio o tener algo de actividad física y comer bien. Cuando me refiero a comer bien no se trata de estar a dieta, simplemente de comer alimentos que nutran a tu cuerpo. Si comes pura chatarra tu cuerpo lo va a resentir muchísimo, te sientes más cansado, baja tu energía, baja tu vibración, yo es algo de lo que me doy cuenta muchísimo cuando estoy comiendo mal se baja mi nivel de energía y me empiezo a sentir más triste. Come saludable, come frutas, come verduras, hay verduras que traen todavía enzimas vivas, o sea que literal la verdura sigue viva y tú te comes esa energía entonces te das cuenta que estás comiendo vida. Comer bien te da mucha más claridad mental, mucha más energía y hacer ejercicio también es muy importante y si a lo mejor les da mucha flojera hacer ejercicio y ahorita no pueden entonces por lo menos salgan a caminar 5 o 10 minutos está comprobado que con caminar 10 minutos al día tu cuerpo sueltan ciertos químicos que te hacen sentir mejor y hacer ejercicio suelta endorfinas las endorfinas te hacen sentir más feliz. No tienes que hacer dos horas de ejercicio pero ten algo de actividad física y inmediatamente va a cambiar tu rutina y cómo te sientes contigo mismo. El siguiente hábito es muy simple pero muy efectivo y es sonreír y esto también como lo mismo de hablarte bonito a ti y tu cuerpo se lo cree cuando sonríes tu cuerpo después de un tiempo va a empezar a sentir que está feliz. Entonces aunque no estés feliz fake it till you make it sonríe aunque no sientas ganas de sonreír y entre más sonrías va a haber un punto en que te va a salir natural y que sí vas a empezar a querer sonreír. De hecho hay una meditación que sale en el libro de Eat, Pray, Love que es mi libro favorito que es una meditación que hacen los balineses que es siéntate 20 minutos en el día con los ojos cerrados y sonríe. No piensas en nada no repitas ningún mantra solo sonríe con todo tu cuerpo sonríe con tu cerebro con tu boca con tu hígado con tu garganta sonríe con todo y eso automáticamente igual te va a elevar la vibración. Otro hábito y este es muy importante yo fui víctima de eso cuando estaba en mis épocas darks de depresión es el tipo de medios que consumes. Tienes que consumir medios positivos porque si tú estás en un nivel bajo y empiezas a ver cosas que nada más te deprimen más vas a estar de la fregada. Yo cuando estaba en prepa que estaba así de que enojada con la vida empecé a ver Skins que no sé si lo conozcan Skins es una serie inglesa que habla literalmente todo es drogas todo es depresión todo es relaciones súper tóxicas y ese es el tema de la serie y digo está muy buena la serie lo que quieras pero cuando estás en un nivel bajo esa no es la serie que dejes de ver yo siento que a mí me empujó muchísimo más para abajo ver esa serie. Entonces si sienten que estás en un nivel medio bajo mejor pónganse a ver cosas positivas y que les vaya a subir el mood en vez de bajárselos y el último hábito o recomendación que les tengo que también es súper importante es eliminar a la gente tóxica de tu vida. Tú sabes quiénes son tú sabes quiénes son esos amigos o esas personas que te quitan que no te suman y que cada vez que estás con ellos y luego regresas a tu casa te sientes cansado te sientes drenado esa gente son vampiros energéticos literal te succionan hay veces que no son buena influencia para ti que no te traen nada bueno a tu vida entonces elimina trata de eliminar a esa gente de tu vida no se trata que cortes comunicación simplemente pinta tu raya no los frecuentes tanto y al revés rodéate de gente que sí te traiga algo y de gente positiva y pues bueno jóvenes eso fue todo esos fueron mis 10 hábitos o recomendaciones para tener una vida mucho más feliz si no pueden hacer todos de una vez y son demasiadas cosas entonces empiecen por una trata de implementar una esta semana y otra la siguiente semana y ya después le vas agregando de una por una y se los juro que van a notar resultados demasiado rápido hay estudios científicos de todo esto que les acabo de decir no me sé los datos pero sí tiene una ciencia detrás de todo esto de verdad yo soy feliz todos los días de mi vida a lo mejor no todo el día todos los días pero todos los días soy feliz y sé que tengo algo que agradecer y es algo que todo el mundo podemos lograr mientras tengamos los hábitos correctos entonces pues bueno espero que les haya gustado el video déjenme mucho amor en los comentarios y muchos likes y si creen que a alguien le puede servir este video porque sepan que estaba batallando con esto de la salud mental y emocional entonces compárteles este video vamos a ayudarnos entre todos y pues bueno si se caen hasta el final muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente bye bye